¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias a las cuentas que están creando para darme todo su apoyo. Hay unos edits muy bonitos, así que si lo quieren ir a ver, voy a dejar aquí abajo los links de las cuentas. Gracias, de verdad. Vamos a empezar. Disculpen la tardanza, pero estaba haciendo cosas de adulto independiente. Y tuve que ir al médico. El chisme está potente y caliente, pues resulta que la Addison ahora es parte del Tim Kardashian. Pero por un ratito nada más, estuvo en su programa. Parece que Kourtney le tiene bastante cariño y amor, pero hay quien por ahí no la pasa. Esta puede ser Kendall. La Orang y Neon Nails ahora. Oh no, ella va a rellenarlas mañana. Ella es. Ella va a hacer... Ella va a hacer... Ella va a hacer... Ella va a hacer... Las cariño longas como tuya. Hay un meme que dice, ay, esta chica de clase media, ¿qué hace aquí en mi casa? Yo creo que a Kendall no le cae nadie, pues gente. Esa Kendall solo es amiga de Hailey Bieber. Vamos a seguir porque Kimberly Loaiza ha lanzado un remix. De su canción, Me Perdiste. Pero ese no es el chisme. La cosa es que Juan de Dios estuvo en la discoteca trabajando, disfrutando. Y hay un video donde una chica le da un beso, pero un beso tranquilo en la mejilla. Y su amigo íntimo, zorrito youtubero, arremetió contra él, mi diva de Mazatlán, trabajando duro para sacar a su familia adelante. Lo cual incluye dejar a su esposa y madre de sus hijos en su casa mientras él sale de antro y deja que otras mujeres lo besen. Qué ejemplo. Esta guerra es de nunca acabar. Vamos con la I Am Fair porque no sé si ya ponerla en la sección de los gringos o ponerla en la sección latina. ¿Cómo es la cosa? Ella sigue colaborando con sus amiguis allá por el extranjero y la vimos con Brent. Pero la que también llegó al asunto fue Sofía. Que la vimos colaborando con Augusto y ya se prendieron las alarmas y dijeron no, ellos otra vez juntos hay que shippearlos. Pero esperen, esperen, esperen. Porque en este video de la I Am Fair dicen por ahí que los que están ahí de esa sombra que se ve ahí atrás en arrumacos, besos y abrazos puede ser Sofía con Augusto. O sea que no estábamos tan lejos. El shippeo ese puede ser muy real. Por su parte pues la I Am Fair estuvo jugando con sus amiguitas donde ella declara a voz propia de que le gustan los mayores. Y a mí me gustan puros mayores que ni me dan bolas. ¡Fucking man! ¿Quién será ese mayor que no le hace caso? ¿Ustedes tienen alguna idea? Por favor coméntenlo. La que sí no olvida a su ex y que ya lo saben todas sus amigas y nosotros ahora pues es Nicole. Nicole no supera a su ex. ¡Fucking man! Tanto así de que hasta en el Twitter pues ella dice que está enamorada de la vida y su amiga JJ la delata y le dice la vida es Fede. Y nosotros Nicole que te estábamos ya shippeando por allá por los ángeles con otras personas. Pero parece que eso nunca va a pasar. Al que sí quieren que comparta y colabore con la I Am Fair, las fans le dijeron a Emilio si la conocía y que cuando pues un bailecito. Colaborarías con I Am Fair. I Am Fair. Espérate que le... Soy malísimo para los nombres, perdóname. Soy muy malo. Puede ser que sea una chica rubia. De Latinoamérica. ¿Rubia? ¿Es rubia o...? ¿Hiciste un dúo? Ah, es el dúo que hice aquel que luego le dice a Iván. Iván, nos tenemos que besar. Que salía con otra chica morena, ¿verdad? ¿La otra chica morena, cómo se llama? Tengo que recalcar que aquí la ganadora es Aileen Cris. Porque mamita, ya el Emilio sabe tu nombre, ya sabe quién eres, ya te registra. Lo lograste, Aileen, lo lograste. ¿Se acuerdan de que a ella le gusta uno de los hermanos Martínez? ¿Cuál es tu prototipo de chico? No tengo un prototipo de chico, así como que tú digas, es así y me gustan así y ya. Porque mis salientes, mis salientes han sido como totalmente diferentes entre ellos. Pero sí me gustaron y es que sean mensajeros. No sé por qué me gusta mucho conocer culturas y los temas de conversación. Ah, yo sí quiero chipearlos, ¿ah? Por si acaso. Me encanta, me encanta. Lo que sí, pues los hermanos Martínez con sus otros compañeros de team se están yendo a Italia porque parece que van a participar en una nueva casa. Van a colaborar en la Death House. Cosa que no vamos a ver mucho porque seguro no nos aparece en nuestro para ti. Vamos con la sección que lo voy a extrañar. Ay, Dios mío, todo lo que pasó. Esta gente como me tiene loca, no me deja dormir. Primero Ruth Contreras, pues estaba tranquilo y contento todavía y comentándole a la Ian Fair. Le ponía, me encanta. Él todavía quiere la camisita y ella se la va a dar. Pone que la extraña, ella también pone que la extraña. Ya está por ahí. Dicen que se pueden comer indirectamente. Exactamente. A lo que al Ruth Contreras le preguntan cuándo la va a ver y él dice que ahorita no va más en unas semanitas. Volveré a cenar con Fer, sí. De hecho la veo el próximo viernes. Sí, Dios quiero. O sea, este viernes que viene el otro la veo. Pero no, 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 no. Porque salió Carol y su otra amiga Fer diciendo de que a la que va a ver es a esa Fer, no a la Ian Fair. ¿Qué onda? Me dijo que se vea con Fer, pero que se refiere. Pero perdón, no sé. A mí. ¿A ti? ¿Por qué hijo de este viernes a la otra? Ah, se refería a ella. Es que de este viernes al otro, sí. De este viernes al otro, de este sábado al otro, él viene aquí a Guadalajara. Él y todos vienen aquí a Guadalajara. Entonces, pues, yo creo que se refería a ella. Ya están relacionándolos con esa Fer y ahora también ya la están relacionando con Carol por esas imágenes que vemos. Ellos dos bien pegaditos. Pero igual por el momento, él ha dicho que no quiere nada con nadie, que no quiere novia. No, no tengo novia. Estoy soltero. Y no me quiero... En cular. De nuevo. Estoy bien así. Y mejor, en reunir nuevamente a la Chelly House. Después de con Chelly House. Ahí andamos viviendo la vida loca. No, ya les dije ayer, no pudimos cuadrar en algunas cosas. O sea, sí está el team todavía. Pero estamos como queremos irnos a estar todos juntos otra vez. Como vivimos en casas diferentes. Mientras eso, la Dome Dome, pues, estaba entre Víctor y Dilan. Y uno decía, tal vez puede ser Víctor el ser armado. Parecía que estaba ganando. Porque le ponían, ¿cuándo te ves con Dome? Y él colocaba like. Convence a Dome para que vaya a Barcelona y el like. Entonces decíamos, no, pues, el Víctor triunfador en esta terna. Pero no, 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 no. Porque por ahí salió un comentario del Dilan. Hoy me vas a ver y todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Te atrasaron, Víctor. Y pues sí, se vieron. Hicieron unos bailes ahí moviendo el esqueleto. Cuando de repente, al Dilan se le ocurre ver más allá de lo evidente. Y la gente le dice, ay, ay, oye. Esas miraditas solamente las puede dar el Kevlex o el Rod, ¿ok? Y la Dome contesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no el Dilan? Dice ella. Yo también quiero que me mire. La cosa se completó cuando el kuno papi kuno, pues, agarró y dijo, cuñado, le dijo cuñado Dilan. Entonces, ¿quién es la hermana del kuno? Pues, prácticamente, la Dome Lipa. Y el cuñado, entonces, están juntos, decimos todos. Mientras eso, él le colocaba emojis de corazoncitos y estaba muy de acuerdo con el supuesto romance y acercamiento. El kuno, cuando de repente, el kuno está en su para ti y le aparece un video edit donde dicen que Rod y Kevlex tratan con respeto a Dome, mientras que Dilan solamente la quiere por su físico. Y el kuno se enojó mucho y puso lo siguiente. Pues, ni tan respetuoso si los dos le fueron infiel. ¿Cómo? Y la Dome responde al chile, o sea, que sí, que sí, güey. Ahí se armó la polémica, el problema y de lo que todos estuvimos hablando estos días. Entonces, uno de los afectados era el Kevlex, que no se quedó callado. Ja, ja, ¿dónde le doy? Me divierte. Como diciendo que no, papito, nada que ver. Pero Kevlex no contaba con que su amigo íntimo también iba a hablar. En los chats que tengo, perro, mejor bájale. O sea, está diciendo que sí le fue infiel, pues. Tanto que hablamos de infiel, pues, los seguidores de Rod y Kevlex se juntaron esta vez. Dijeron, mira, tu amiguito Dilan también fue infiel. Responde. ¿Has puesto cachos? Sí, 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 obvio. Como cualquier persona inmadura. Sí. ¿Y te han pillado? Sí. Sí. O sea, miles de cachos, miles de pillados. ¿Qué te pasa? Y yo lo digo, es que como yo soy tan espontáneo y tan libre, pues, con mi cabeza. Yo como que intento guardarla, esconderla, pero al final nunca la escondo. Aquí es donde pasamos y vamos a unir esta sección con... Porque el Q no siguió hablando. Bueno, me voy. Háblen y matense para allá. Que yo dije lo que yo dije. Y las fans de Rod no se quedaron calladas. Porque empezaron a decirle que era un traicionero, que había dicho que era su mejor amigo el Rod Contreras, que por qué tenía que hablar de más y armar polémica. Y encima le hacían edits como que le falló al Rod. Soy O.Pérez y estoy aquí con mi mejor amigo. Y como ya saben, polémica no es polémica. Sin Twitch empezaron. El Papi Kuno. No justifiquen con amor propio el tratar mal a quien te dañó. Edwin pone, te van a criticar por lo que eres y por lo que creen que eres. Y Rod aplaude. Acuérdense que yo siempre hablo con toda la verdad, dice el Kuno. Rod. Quieren generar polémica y no pueden contra mí. Disfruten. Edwin. ¿Qué pedo con la gente doble cara? Papi Kuno. ¿Qué pedo con la gente infiel y deshonesta? Y al final pues el Rod puso que todos somos amiguis. Y también que no crean en los chismes. La cosa es de que Rod en su live dijo lo siguiente. Escuche muy bien. Oye, es que escribí lo primero. O sea, dije... ¿Hablan de mí? ¿Esos envidiosos hablan de mí? ¿Quieren? Y el Kuno salió a decir que todo era mercadotecnia, que se la habían creído, que jajaja, jijiji. Y uno pensando en un tuit que puso el Rod, dice... Les doy una pista. ¿Hablan de mí? ¿Esos envidiosos hablan de mí? Fue lo mismo que dijo en el live. Y acá dice, no falta mucho. Se vienen las grabaciones de que es un roast yourself. Todo fue mentira. Y de verdad caímos. Caímos como unos bobos. Lo que sí nos quedó muy en claro y también a las fans de estos chicos es que... Ya Domelipa, no pasa nada con Rod, no pasa nada con Kevlex y ya están mirando para otro lado. Hasta allá se despidieron en algunos edits. Pues ahora solo queda disfrutar del nuevo contenido que nos van a traer. Yo ya estoy esperando el roast del Rod Contreras. ¿Qué irá a poner? Digo yo. Ojalá ponga la frase que lo voy a extrañar. Por favor, ponlo Rod. Por el momento, pues el Kuno con la Dome se fueron de fiesta de blanco con otros tiktokers a disfrutar y a parrandear. No tengo la menor idea que estaban celebrando, pero ahí están. La cosa es de que ahora bailan como tipo tiktok. Por favor, gente. La new generation. Cuando vayan a la discoteca no me estén bailando como tiktokers porque voy y los cacheteo. ¿Ok? Ya un ratito nomás, pero después perreamos. Vamos con la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Ay, no, gente. Otros que también me han dado dolor de cabeza estos días. Todo ha pasado. Todo empezó con que el 7 de abril se iban a reunir. ¿Se acuerdan? Todos se habían puesto a las 3 de la tarde, algo iba a pasar. Lo que sí estábamos claros es que Naim no iba a llegar a México porque él estaba en España. Es más, estaba bastante enojado con sus amigos los Privé. Porque decía que ellos sí podían ir a verlo y no lo hacían. Tengo muchos meses intentando viajar, pero no puedo. Esos cabrones sí pueden. Y no vienen. Nunca han venido. No es que esté enfadado con ellos, eh. Pero me siento un poco marginado, ¿no? Yo aviso, como sigan así, me voy a la chelijouse, eh. No es por frontear. No, eso sí jamás. Cuando de pronto vimos lo que estaba pasando con Privé. Estaban enterrando al team. O sea, ya murió, falleció, está morido. Se estaban despidiendo y todo. Como, ¿qué le pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué va a hacer de esta sección? ¿Qué vamos a poner ahora? Y empezaron también a despedirse en sus redes. Como, Raal. De las mejores experiencias. Gracias. O sea, él ya había terminado el asunto. Hasta el audio, el audio donde están esos videos, dice. Gracias por todo Privé 7A. Es donde Naim los deja de seguir. Entonces, nosotros estamos muy en claro de que Naim estaba bastante enojado. Y pues, si era verdad. Él dijo que no le habían avisado lo que ellos iban a hacer y que no sabían nada. Han sido trías tristes para mí. Porque, bueno, pues, hace poco, el 7 de abril, recibí una noticia y es que se acaba Privé. Y yo me enteré al mismo tiempo que vosotros con los mismos videos. Y, bueno, simplemente me ha molestado tener que acabar así, ¿no? Porque yo no sabía nada. Pero, bueno, no quiero hablar mucho del tema porque no quiero tampoco generar mala onda. Hasta a Mariam le preguntaron si ya terminó en serio o qué iba a pasar. Y ella dijo que sí, que ya fue. Todavía sigue junto a Privé. Pues no vieron el entierro. Y como ustedes saben que Naim no se queda callado, pues, hizo un video donde hablaba acerca de que a Naim lo habían dejado de lado en este tiempo. Que no le respondían los mensajes. Que se enteró por las redes sociales al igual que nosotros. Y que estaba bastante molesto. Esto es un tema que es delicado, ¿no? Porque hay muchas personas involucradas. No con todas ellas tengo el mismo nivel de frustración. Aunque con todas un poco. Yo, sinceramente, no me lo he esperado. Yo he visto, o sea, he visto esos videos con vosotros. He visto que se acaba Privé con vosotros. Estoy muy sincero. Y es verdad, no hablo, no, con Orson hablo hablado dos veces. Con G&C. A veces nos hemos visto en transmisiones. Pero ninguno me ha llamado. Oye, tío, ¿cómo estás? Eso es la verdad. Y han pasado seis meses. Y yo no sé si se han enfadado. Si ellos también me han notado al instante. Pero el otro día han publicado que Privé se ha acabado. Brother, a mí me dolió eso. Más que... Brother, es que me cuesta decirlo. Pero eso es como si te hubiera dejado tu novio, tío. Y yo me he frustrado con todos porque encima he llamado preguntando explicaciones y no contestan ninguno. Y yo no voy a comerle el culo a nadie. Yo no voy a irle detrás ni a robar a nadie. No sé a qué ha venido. No sé si habrán enfadado todos conmigo. Pero me da igual. Yo si no son mis amigos no los voy a seguir. Por eso los he dejado de seguir en Instagram. Porque, pues, ¿pa qué? Además que le sorprendió mucho que Orson, que era su mejor amigo, no le haya contado lo que estaba pasando. Al único que sí no le he entendido nada y sí creo que haya pasado algo raro con Orson. Porque, man, Orson es una persona que... Se debe influenciar, man. Y yo lo quiero, lo amo, brother. Lo amo, pero... Man, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo que se acaba Privé, cabrón? Que yo los estaba esperando porque ellos saben que yo no puedo viajar para allá por motivos X. De repente, pam, se acaba. Y no me dicen, brother, pero... Y yo ya estoy harto de decirlo por TikTok, de tal... Prefiero decirlo por aquí. Prefiero decirlo por aquí, pero... ¿Quién lo digo? Me voy a ir a la Cherry. Naim se va a la Cherry House. Naim se va a la Cherry House. Prácticamente el chico está confundido porque ellos ya no son su familia que tanto él quería. Espero que ese tema, pues, no sé... Sé que no está resuelto porque ni siquiera yo sé qué cojones acaba de pasar, ¿me entendéis? Solo os estoy explicando cómo me siento y he agarrado el móvil aquí y he dicho lo primero que me ha pasado por la cabeza porque no lo entiendo, man. No lo entiendo. O sea, ayer vi los vídeos, me rayé, les hablé, no contestaron, pero subieron vídeos. Man, es que lo que os digo, no es que yo me haya enfadado porque no me hayan contestado. No quiero que la gente se vaya con eso, sino... Man, me enfado porque durante todo este tiempo no los he sentido como una familia y Privé es una familia. Y si ahora encima dicen que ha acabado y no me han hecho partícipe, no me han hecho partícipe de saber que ha acabado, Privé. No me han hecho formar parte del funeral, man, de estar ahí con ellos después de todo. De que gracias a mí, gracias a ellos, gracias a todos somos quienes somos y no me han dicho nada, ¿vale? Ni un... Oye, man, estamos aquí, yo que sé, 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 yo que sé. Amigos de Naim salieron a decir de que ahí pues sí lo querían y Ralf puso otro hater. Ah, Naim siempre está feliz con los panas. Sí que es verdad que hoy le noté un poquito raro. Y quizás sea por eso, pero aunque nosotros no seamos Privé, también somos sus hermanos, manín. Yo os digo una cosa, yo si mi hermano se fuese el ojo, iría a verle. Pero me imagino que lo hizo en son de broma. Por el momento no se sabe qué pasó con Privé. Porque algunos dicen que ya se le terminó el contrato, entonces tenían que cerrar esa etapa. Otros que están haciendo un Privé 2.0, que están renovándose, pero que no le cuentan nada a Naim. O que Naim está actuando porque sabemos que le encanta la Rosa de Guadalupe. Y ya había pasado con lo de su videoclip y con Jan. Ya había pasado con lo del secuestro anteriormente. Y pues el fandom sí es el más triste en estos momentos. Yo veo edits de los chicos que no quieren que se separen. Que le dicen por ejemplo a la Cheli House, ustedes sí lograron reunirlo, si nosotros no. Están bastante mortificados y quieren saber ya la verdad. Lo que sí Jan puso, que es como una esperanza para ellos, nuevas etapas, nuevos comienzos. O sea, puede ser que venga nuevamente el team, tal vez con otro nombre. Se separaron de la agencia y tienen que cambiarlo porque también puede pasar. Así que calmen, calmen, calmen. Ellos mucho les gusta la intriga y el misterio. Acuérdense que siempre han actuado así. Así que algo nos traen, estoy casi segura. Si no, ¿qué voy a hacer con esta sección? Calmen, calmen. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Aquí abajo no se olviden que voy a poner los links de todos los que me están haciendo páginas. En Instagram, así que si quieren ir a seguirlos y ver los hermosos edits que me hacen. En la cajita de información está todo. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.